Podría terminar tomando esta primera, los chicos de San King Gómez, me gustó un poco más de ellos. Sí, la verdad que pues, la escuadra de San King Gómez, tiene héroes interesantes, unos héroes que pues de verdad tienes aguante, es que cuando sacan Legion Commander de por sí ya no me gusta, ya hemos visto a partir de Legion Commander, necesita mucho, necesita un buen seteo de habilidades para que consiga los duelos, en este caso ir en contra de quién, Dragon Knight termina aguantándote, ni qué decir, ¿no? del Monkey King. Los únicos seres frágiles es la Mirana, hasta el Clover te puede aguantar, el Ember, mediadamente tendrás que sacar Blind Dagger, ¿no? para anticiparlo, pero, por ende, yo me voy, me inclino un poquito más a favor de la escuadra de San King Gómez, ¿eh? La escuadra que termina ingresando por las clasificatorias, va a dar, ¿eh? Allí el equipo te llega a llamar la atención. Dije, San King Gómez. ¿Es San King Gómez? ¿Es San King Gómez? ¿Sí? ¿Es San King Gómez? ¿Es San King Gómez? ¿Es San King Gómez? ¿Es San King Gómez? Sí, sí, bueno, la escuadra de San King Gómez termina, bueno, siendo, ¿no? El que elegimos prácticamente, vamos a ver si es que del dicho al hecho se realiza esto, ¿no? Vamos a ver si es que la escuadra de Another Nia Team puede terminar ganando este enfrentamiento, aunque va a ser un poquito complicado en realidad por el hecho de que dependes mucho de lo que pueda terminar generando tu Legion Commander como ya mencionaba, ¿no? Tienen buenos picks en realidad, ¿eh? Sinergia D, bueno, ya saben que ahí, por ahí saben que tienen un guardcito, así que mejor lo denegamos, o mejor, ¿no? Al final deciden retroceder, pero ahí estamos viendo a Feeling, ¿no? Con este Tuscar tratando de, pues, ver si es que hay un guard por aquí. Y se termina encontrando a Feeling, Duño, Ducho, al final de cuentas. Pero en este caso, ¿no? El Monkey King comienza a replantearse, comienza a moverse directamente a la parte inferior. Yambura en compañía de Nine. Cuidado aquí, bueno, al final van a ser, al parecer, dos runas, sí, dos runas para cada escuadra. Y así arrancamos esta primera partida, el primer mapa del segundo veo tres va a dar el día de hoy. Vamos a ver si acaba dos a cero o se extiende a dos a uno, porque hasta el momento todas las partidas, como tú ya mencionabas, han ido hasta el tercer juego, ¿eh? Y que tenemos por la parte superior, va a dar, eh. Sí, eh, había un hecho curioso, Lucky, y es que era que en la temporada pasada de la División 2, hasta la segunda semana, hasta la última serie, la segunda semana, tuvimos full dos cero. Con, con DKNS entonces, ¿no? En ese tour fueron dos, dos cero, puros. O sea, todos, todos los enfrentamientos venían siendo dos cero. Y ahora ha cambiado eso, ¿no? Los enfrentamientos hasta el momento han terminado siendo dos uno. Y ahora sí se termina rompiendo este ciclo, eh, por aquí, ¿no? Sí, parte superior por su lado. Dragonite en conjunto con Viranita, ya lo terminamos diciendo. Van a terminar mandando a la Lyon en la zona superior. Por cierto, eh, quiero saber. Es Lyon offlaner que ha terminado tomando... Sí, es Lyon offlaner que ha terminado tomando la parte de top lane. Nada más, recordad que Arjus es el hardcarry por parte de Anor Eniatim. Yambura generando castigo ante Disruptor. El Glems ya terminaba llegando. Los Zons prosiguen por atrás. Ahora sigue el efecto de Battlefield de momento activo. Pero, bueno, no hay mucho mejor manera de poder terminar generando aún daño ante este Clockwork. O zona de medio. A ver cómo terminan yendo, ¿no? RRL en contra de Lunt. Prácticamente, de momento, por aquí un tanto más tocado de HP lo que venía siendo RRL. Pero, bueno, ya les acaba de llegar la botellita. Así que se va a mantener por su parte. Embraer Spirit también ya se está trayendo su botellita. Y ambos, de momento, bastante parejos. Y hasta el momento, como tú ya mencionabas, ¿no? Parejo en la línea central. Ya nivel 2 para cada uno. Bueno, ya el RRL consigue sacar un poquito más de experiencia. El hecho de que ambos tienen las botellitas. Tenemos, bueno, directamente por los dos puntitos en el Lighting Storm. Cuidado, porque este combo también, ¿no? Del Embraer Spirit. Los Serving Chains. Impacten la miradita. Puede tirar la flecha y le puede terminar impactando. Si es que quieren hacer este tipo de combos. Si es que no, el combo tradicional en la parte superior, ¿no? El Dragon Tail junto con la Secret Abbot. También podría condicionar medianamente a los chicos de Another Area Team. Por su lado, Feeling. Seen un poco más agresivo. Cuidado por aquí. También se quería comprometer. Recordemos que no hay manda por verte a Legion Commander. Todo tranquilo. En realidad, para estos dos minutos y medio de partida que se están jugando. Bueno, chicos, recordemos que es el enfrentamiento en el cual, pues... Ambos aquí por recién se ven las caras. Vamos a ver si es que ya los han estudiado uno a otro. Hay algunos jugadores de la escuadra de... Bueno, la escuadra netamente no es de México. Porque hay una combinación algo interesante. Tenemos a dos peruanos. Tenemos a dos mexicanos. Y a un brasileño. Interesante, interesante esta situación. Y la primera sangre llega. Yucho, que va a terminar llevándole aquí en la parte superior. Y bueno, empieza con el pie derecho a la escuadra de Santi Gómez. Glimpse. Glimpse, zona inferior. Ahora, impacta otro strike. También bajó Yanduras. Se quita la presión de por encima. Cuidado porque Shadow también se terminaba lanzando. Y acumulan las cargas de Jingo Master. Pero... La puede terminar afrontando mucho mayor presión. No sé si intentaban terminar bloqueando el paso. Pero... No había mucho más que podía terminar recientemente este Monkey Kid. ¿No? La primera sangre sí. Se ha terminado siendo tomada en la zona superior. Hay que tener cuidado porque... Estás empleando aquí un ducho. Termine... Tornándose... Con mucha más resistencia. Y mucho más niveles. Que por cierto... Era un ducho en el cual... Intentaban ir ante el propio. Pero... Era complicado, ¿no? No... Afrentan daño y demás. Pero... Este... Dragonite es muy... Resistente, ¿no? Esperemos si busca la compra de... Meteor Hammer. Este... Dragonite. O... Termina orientando directamente a por lo que me viene siendo la... La Blindagar. Creo que ha visto participación de Meteor Hammer bajo Dragonite en otra... En otras regiones. Particularmente. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver si orienta a por este ítem. Ducho comprometido ahora. Puede terminar llegando al tag team de entre breves. Presos de ataque. Se quita la presión de por encima. El daño aparece. Esta vez sí termina siendo efectivo. Ducho. Se nos termina yendo al piso. Y el intercambio... Sale favorable para la facción. De momento... Leonor. Eniating con la toma de este kill. Se quedaba sin mana. Disruptor, por cierto. Abajo podiente. Incluso terminar concretando una kill ante este mono también. Hoy, casi, casi. Es que hay acciones por todos lados. Veíamos acciones en la parte superior. En la parte inferior también. Pero no concretan los kills. Vemos a Jamburia que trata de molestar medianamente con este clover con nivel 2. Un puntito en el Power Cups. Un puntito también en el Battle Assault. Y pues el Monkey King tranquilo... Reformando, ¿no? Aunque a comparación, ¿no? De... Este... Bueno, de este... En otros propet. No hay una diferencia tan... Notoria todavía. Nos acercamos ya al minuto 5 de partida. Donde... Estamos viendo que... Si o si la Mirana trata de molestar medianamente. Trata de... Eh... Hacer... Que la escuadra de... Eh... En la zona inferior. Shido tiene que mantener cuidado. Ya recordemos de que hace unos instantes... Casi terminan concretando en una kill ante el propio. Nos desbalanzamos, ¿o no? Feeling lo piensa, pero le da tiempo a que Shido se termine replegando. De igual manera, Yamura no va a terminar consiguiendo lo mismo. El no back con los coches. Terminaba afectando a Feeling, pero... Ya estaba expuesto este Cloakware. Por lo tanto, la caída se efectúa. Segunda kill para la facción de Nord Enyatim. Pero el objetivo principal venía siendo Shido. Y lamentablemente no... Lo concretan a regular. Si, se terminan salvando las penas, eh. Porque iban a ir en contra... De... Shido en este caso. Pero bueno. Ahora si en la parte central parece que vamos a ver rotación. Se está comprometiendo también la Miranita por aquí. Quiere hacer el combo con los Heavy Chains. Ahí está. Lo utilizamos. La flecha. La flecha le impacta. Pero ahí está el Tuscar. Sabía el movimiento. Sabía lo que iba a pasar. Y ahora vamos rápidamente contra el Amber Spirit. La Miranita que puede caer. Tenemos un puntito en el link. Lo va a terminar utilizando. Los Eye Shards. Letail. El Grip también. La Visión. Y el Kill se lo van a terminar dejando al Midlaner. Se lo va a terminar llevando. RRL. Y con esto. Pues... Vemos ya. Que la escuadra de Another Enyatim. Está respondiendo muy inteligentemente. El Tuscar. Menos mal que se movió a tiempo. Para que la flecha no le termine impactando. El Stump. De ducho. Y le pone freno. A lo que quería hacer la Legion Commander. Y pues bueno. Partida en la cual. Se están manteniendo a la margen ambas escuadras. Monkey King que sigue y sigue farmeando también. Mientras que. Este Disruptor está cerca. Está jugando alrededor de la jungla. Enemiga. Acaban de ver a Data Warden. En este caso. Pero. Al final. Decide. Retroceder. Tres a dos hasta el momento. Siete. Minutazos de partida. Y vamos a ver. El valor neto hasta el momento. Legion Commander en primer lugar. Segundo lugar. El Ember Spirit 3400. Bueno. Están como que. Jugando en esta situación de valor neto. Pero. No. Se podría decir que. Está. La partida totalmente parejada. Si. Partida. Totalmente pareja. Justo como vienes mencionando. No. El tema del marcador. También un poquito por ahí. Que no lo termine diciendo. Y en la zona de medio. No está pasando mucho. Concentración. Directamente. El. Ha terminado yendo. A por esta jungla. A orientar un poco más de farmeo. Dentro de la propia. Ember Spirit. También se ha terminado manteniendo bastante bien. A pesar de haber terminado yendo. En un counter matchup. De Shrack. Bueno. Eso no. Las raindrops también. Logran mitigar gran cantidad de daño. Lund. Y intenta llevarse la creep wave. De este lado. En búsqueda de. Quizás generar las seeding chains. Ante el Shrack. La cual. Lamentablemente. Para él. Lo van a terminar afectando del todo. Por lo tanto. Se mantiene. El Shrack. Por aquí en la zona de medio. Muy tranquilo. Pero se abalanza. Termina llegando rápidamente. La combinación con las cadenas. A ver si las acantaron. Si termina impactando. Esta vez. Lo van a terminar haciendo. Va a ser el Shrack. Que termine perder la vida. Pero igual manera. Lund. Va a terminar pagando caro. Pero no parece ser todo. Llega el Glimpse. Ahora nuevamente. Lo terminamos reposicionando a Nine. Otra caída más. Por parte de Anor. N. A costa de obtener. A cuatro. No sale nada favorable. No solamente ello. Porque Monkey King acaba de caer. En la línea superior. Son cuatro. Son cuatro que cayeron efectivamente. Por parte de la escuadra. Eh. San King Gomez. Mmm. Bueno. No está pintado tan bien. Que digamos. Tampoco. Vemos que aquí. También. Le dio que mandar. Conseguía su vuelo. Uy. El Disruptor en la parte central. Va a terminar cayendo. Y bueno. El Ember Spirit se va a terminar llevando. Es importante kill. ¿No? O sea. Justamente. Llegan los tipeitos. De aquí que se calman la situación. Eh. Estamos viendo a la Mirana. Que. Se comienza a comprometer en la línea central. Está tratando de ganar un poquito de experiencia. Para tratar de llegar al nivel seis. Y tener a Mural Shadow. Para con esto tratar de lidiar. Al equipo. De. Another NA Team. Pero. Se comienzan a replegar. Quieren hacer este combo. De alguna u otra manera. De los Serving Chains. Y la flechita. Entonces. No se va a ir la Mirana. Hasta que le termine saliendo a la perfección. Puede ser que vaya en contra del Tuscar. Vamos a esperarlo nada más. Minutos días de juego. Y la runa termina saliendo en la parte inferior. Hay una runa arcana. Ok. Lo agarra la Miranita. Va a hacer el combo. Ay. La flecha. Que me impacta. Lamentablemente. Los Serving Chains. Y van a matar a Filin. Filin que se nos muere. Tenemos a Larilla Commander. Puede llegar con el vuelo. Lo va a terminar generando. Lo va a terminar generando. Llevando a la Miranita. Con el lift. Se va a terminar muriendo también. Gracias al Glimpse. Y con esto. Ha sido una buena pelea. Volviendo a la escuadra. De Anoga de Negatim. Porque no solamente. Te ha llevado los dos kills. También te ha llevado. Bajo esta kill. El daño extra. De. El vuelo. Y con esto. Quizás. Van a parar. Y van a querer presionar. La línea de medio. Si. El mid laner. El mid laner. Bajo el support. Y no parece ser todo. Porque llegaba a las cadenas. A tener autores. Profet. Pero simplemente. Para generar. Incomodidad. No. 10 a 6. El marcador. 2000 de network. A la cabeza. Para Anor. Anyatim. Y esa estructura. Que si la obtenían. Al menos. En la zona de medio. Pero el intercambio. De igual forma. De sacrificar. Tu mid laner. Creo que. Medianamente. Como que si. Termina saliendo a cuenta. Al final. Porque en la zona superior. Si bien terminaba. Sacrificando la estructura. Ya había terminado. Haciendo esto. Previamente. En la zona inferior. El squadron. Anor. Anyatim. Está haciendo un buen trabajo. En realidad. Para moverse. Dentro del mapa. El Tuscar. Me esta gustado. El trabajo de Fini. En este caso. Porque esta justo presente. Cuando le hacen el combo. Cualquiera de sus compañeros. Con los. Con las cadenas. Y la flecha. De la mirana. Pero en este caso. Vamos a ver. Si es que a el. Lo pueden terminar. Combiando. También. Cuidado. Aquí. Hay un smoke. De la escuadra. De la parte superior. Quieren conseguir el duelo. Van a terminar agarrando. Y desprotegido. Pero. Ya saben. Se va a lanzar. El duelo. Que llega. Se va a salvar. No. Puede hacer nada. Rápidamente cae. Smoke. De la escuadra de San King. Pero va a ser un poquito tarde. Así que. Mejor. Desistimos de ello. El. 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 Enemigo. un poco por ahí si te mal posicionas y te sobre extiendes con esta textura es como que te cortan los planes de lleno y esos planes en los cuales dejas expuesto incluso un denver spirit a un mono oa quien sabe más a considerar a considerar también este margen fuerte por eso más que nada sangen con menos terminó sobre este mundo del todo pero con ello vamos a ver si se atreven alguno de los dos equipos a aprovechar algún timing en concreto porque la ley yo ya tenía esta blindada era hace unos instantes prácticamente acumula 30 cargas de duelo pero deberían ser más creo yo la que podrían terminar haciendo tranquilamente más vamos a por un smoke o no cuenta con un disruptor van a intentar buscarlo tienes que aprovechar el punto fuerte de la blindada en la línea en comando no donde posiblemente por ellos los chicos de san que y gómez no terminen quizás percatándose mucho de esta intención y se van a redirigir a este boronlein a ver si encuentran este hombre spirit tiene la carga de firemen para retroceder sin ningún impedimento llega el teleportation por parte de otros profe también se huelen algo lundi de momento no se muestra se comienzan a redirigir también dentro de este territorio de mapa no tienen en búsqueda en la zona de medio donde se mantiene dragón podría ser la kill o no necesitamos visión nada más el que me termina ejecutando de momento termina llegando también el duelo pero no termina presentando mucho daño en un dragon knight el cual se termina encontrando por lo menos la resistencia bajo ese efecto del duelo pero de igual manera no efectúa la resistencia ante su carrera si no terminó ganando el duelo en realidad está con 30 años se queda con el mismo al final pues llegaron un poco tarde sus compañeros pero igual generaron el kill y aparte el dragon hay que aguanta bastante aparte tenemos tres puntitos en el pasivo que el dragon blood entonces la regeneración en la armadura son prácticamente 10 pero si es un poquito más complicado no ahora si comenzamos a ver al shrap que comienza a jugar bajo su propia jungla tenemos la protección me imagino que luego de esto va a ir por bkb o quizás por ahí la boot of travel pero hay una smog también por contra la escuadra de san king gómez se van a comprometer quizás en la parte central saben que la estructura todavía se mantiene en pie o van a ir directamente a la jungla enemiga han puesto el guardo de manera agresiva y ahora vamos a ir en contra de quien del disfraz por la flecha al impactar y el snowball lo saca vamos a ver si le da chance llega rápidamente todo ya está la contra iniciación el monkey king entra con un quest commander no va a ser suficiente el duelo que se lo va a terminar y va a dar a la jungla commander y aquí el club war es el único que sale vivo de esto pero no sé si será suficiente porque ya lo han visto yambura snowball lo detenemos lo matamos a la stun como quien en manos de este les rack y con eso son cuatro héroes abajo todo por el tuscar lo daré todo por el tuscar si no fuera por el tuscar o deberá ser la situación en esta pelea el cual todo por el tuscar netamente en la que ya hemos visto como uno por uno van terminando perdiendo la vida a monkey quien es la única condición que te termina quedando con los chicos aquí gómez de que saque esta battle fury y oriente a por la compra de una bkb de ahí a la larga pueda terminar incorporándose también en las batallas no no se siente mucha ejecución de manos de los chicos aquí gómez que vaya a terminar siendo efectiva hasta que el monque quien por lo menos termina presentando algo de daño no lo de intenta buscar la bkb la necesitas a toda costa naturales profit por su parte también ya termina haciendo presión en la persona superior que mantiene la glibner 9 por su lado regeneración con esta urnita y bueno rr el punto fuerte ya tiene la bloodstone ya la grax posiblemente comenzando a trabajar en la compra de bkb dentro de breves instantes hora de medio glibner va a terminar conectando el daño a telembré sprint no termina permitiendo el duelo ya que le fue que el dragón te terminaba manteniendo ser pozo compañero pero de igual forma alguno te nos vas a terminar escapando es lo que le terminan siendo estragón hay porque el gris lo termina teniendo regreso de los bastantes pero que el cliente que termine portando te gustamos comentó disipación si la invisibilidad ya no termina siendo preciso de este dragón hay porque nos terminamos enfocando en búsqueda del propio cuenta con la habilidad en un segundito no lo van a terminar encontrando ya no hay mejor manera de poder terminar trayendo este dragón hay trabajo el que pagaba con carne y haciendo el tuscar la que si el tuscar que termina desapareciendo y aquí es que todo el daño no es el daño más que todo es el aguante que tiene este dragón hay demasiado y ahora en la parte de abajo pues hablamos del dragón hay y lo hizo ver totalmente excesiva en este lado entonces comprometemos mucho al dragón hay lamentablemente pues en este caso termina cayendo no puede escaparse de todo pero vemos ya que la 3 propet está muy bien hasta el momento de arduce tiene las power dread no perdón si power 3 y también el glimnir y ahora comenzamos a movernos comenzamos en la parte central quizás para llevarnos la segunda estructura todavía se mantiene en pie una torre es cuestión de tiempo nada más cuestión de tiempo chicos pero la diferencia es que la escuadra de ano de arena tío viene liderando con cinco cámaras y aquí podríamos ver otra cosa si podríamos terminar viendo alguna posible intención ya que se echan dentro de este lado ojo con el monkey quien también saltando de arbolito a este arbolito tiene que tener cuidado porque se le encontraban y hacer la muerte no sabemos dónde es que se mantiene el efecto del war termina esperando el otro lado que salga de esos árboles el fog de momento apremia no terminamos visualizando el dragón en ello lo acabamos de ver sabemos dónde es que está el posicionamiento de war se termina precatando o no ducho aún sigue entre los árboles no tiene información tampoco de dónde es que están ubicados los seres enemigos pero disfruta ya comienza a tepear la zona superior ya que abandonaban ese territorio porque los enfocamos ahora embosquemos que quien terminó buscó más rápidamente mucho efecto de daño en tu nariz el cual está comprometido entre el efecto de buscó más pero no termina siendo suficiente de la caída porque llegaba el duelo del otro lado rápidamente está triste también va a terminar perdido la vida natural de igual forma al igual que el monkey pero no sin antes arduos llevarse bajo sus manos la muerte de este man que quien pero no parece ser todo queremos seguir en contra el club where intercepta del otro lado es pretender terminaba asomándose las no volá ahora también va a terminar afectando un club por el cual termina quedándose sin nada que hacer termina perdiendo la vida robots y tonay mientras tanto el gris va a terminar afectando también de igual manera que este film está todo este lado va a terminar trayendo abajo a un 9 el cual se quedaba absolutamente solo no son tres afuera por parte de san king gómez aquí qué decir no qué decir está haciendo a no ver en ya tiene los que salen a proponer salen a buscar y obtienen sin más sin chance de contrarrespuesta por parte de san king gómez y la verdad que los chicos de ano de arena team se están saliendo con todo la verdad tienen un bonito draft me sorprendía no a inicios de por qué iban a jugar un aliño commander pero hace el momento ha hecho siento yo bien su rol como te digo ahora si va a ir con bkb con bkb va a ser un poquito más difícil se la puede terminar neutralizando pero es lo que también interesa aquí es el daño que pueda generar su equipo no entonces en cualquier momento vamos a hacer un smog no se encuentra con nada de vida perdón de emana entonces tiene que neutralizar ello tiene que subir rápidamente esto para quizás para que utilizar un smog no porque el disruptor lo tiene así que pues en cualquier momento lo va a hacer me gusta lo que veo si tenga diferencia si sigue elevándose a favor de la escuadra de another teams bueno aquí se van a terminar encontrando con alguien porque los chicos de san king gómez se encuentran en su propia jungla tenemos otra campaña para este nato su propio pet y ahora se juntan todos va a darle parece que hay que vamos a dar acción en la parte superior parece al final que no terminaba ya evitando por aquí ducho posiblemente la presión termina replegando su movilidad entre los árboles espera desde atrás alguna posible proposición por parte de san king gómez y respaldando a nor eneatim simplemente desde atrás con este efecto de smog ahora porque llegan los depresos y la zona de bórum donde sabemos que está ubicado este ember spirit la glibner el duelo rápidamente el daño por detrás adiós al ember spirit otra que más acumulada para no eneatim otro daño más acumulado y otro duelo por parte de ash también ya tiene 68 de daño extra por duelo ojo con philis de simple smog contamos con blindar el método de poder terminar encargándolos de esta miranita pero el otro lado quien estaba oficializando era yambura llega la glibner el glimps también va a terminar afectando que la tifel va a terminar bloqueando el paso repositoramos con la porta simplemente un par de golpecitos más debería terminarse todo suficiente para traer ahí un bura bajo y lo consigue arius encargado de aniquilar este club también y con ello ya son 22 skills para la facción de no eneatim y una ventaja bastante bastante de pesares y la verdad es una ventaja en el cual como tú mencionas no ya somos chocadas de diferencia ahora la estructura en la parte inferior va a terminar cediendo no hay defensa por parte del escuadra de santín gómez y siento yo que se han quedado un poco dormidos el ember firme y directamente por la bkb tiene maelstrom el coros y el off or corrosion también no está tan lejos de conseguir la bkb pero es que no hay daño no hay daño todavía por la espada de santín gómez y esto lo sabe perfectamente el monkey king ha ido y te es muy a lo defensivo veis el bkb tiene tan solo un ítem para seguir farmeando que es la battle fury y con esto pues no puede generar mucho tampoco que digamos y esta información al saber la escuadra de another na team se va a lanzar con todo se va a lanzar con todo el bonito ahí está lo acaban de ver se va a lanzar no no hay visión y pues aquí con la velocidad que tiene se termina escapando para directamente por estructura al parecer cuidado ya la han visto ay 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 qué buena jugada por parte de arduos lo baja de los árboles y lo terminan aliquilando aparte de haberte llevado el kit te vas a terminar llevando el daño del duelo me gusta como está cuando hace un momento la escuadra de another na team está cuando muy muy ordenado y ahora va a terminar llegando el glimpse a trick ante ese club bar también de momento inhabilitado dentro de este pecho el cliente de la cárcel siguiente que terminó bloqueos de paso no terminó siendo suficiente la zona inferior va a terminar el partido la vida lembran sped y es que está en todos lados este señor omnipresente arios para obtener uno tras otro y no tan solo ello porque va a ser la toma de rechaza incluso la que la tabla son muy rápido y así justamente el error tiene rodar can que otra ronda más puede escribir justamente en nuestra y esta la opción se la va a terminar llevando sin problema alguno arduos y vamos a ver si con eso van a querer pelear de una vez por todas los chicos de another na team y es que el dominio también el mapa ha sido muy favorable por vuelta de la escuadra de dyer les acosando los chicos de ese mismo es tratar de reposicionarse y tratar de mantenerse en esta partida como digo no el ruado con todo este daño mágico terminó limpiendo rápidamente las líneas y ahora en la parte inferior vamos a ver cuidado de mula shadow creo que sí se dio cuenta porque hay un centro por aquí en el mercado utilizamos el blimp ok miran a un live el saldito un gran desafío adiós va a terminar cayendo otro que más a favor de la escuadra de another na team y ahora vamos a terminar limpiendo la soledad en la parte inferior ya la bkb acaba de llegar para arduos con esta bkb creo yo que ya puede terminar entrando a no ser que quiera conseguir otro kill y casi lo termina agarrando nuevamente el hecho comander se va a lanzar parto no voy a decir lo que he visto pero parece que está vio para atrás a blooper bueno igual forma de terminar llegando a nuevo ya pura adiós ya pura cae entonces con ello otra muerte más acumulativa otro daño más acumulativo para este vuelo yo me enfocaba en el moque quien pero te fueron no vi la blindagra de atrás yo dije que claro yo dije raro quien lo quiero regresar uno pero si lo único que puede regresar no es el de raptor con el glimps y luego doy clic y la daga está cargando nuevamente hay ya pero son cositas que pasan chicos en otra región nos hemos visto que activan la bkb así que esto creo que no es no es nada nada del otro mundo no creo que es peor es activar la bkb que consume un segundo menos que una blindager con un kill no pero al final consigue el duelo no consigue llevarse un duelo en contra de clockwork por ende tiene 124 de daño adicional todo esto hay una maravilla a la escuadra de a no ver en el team la verdad va a dar no sé cómo se va a poder recuperar las cuales son cinco meses que necesita conseguir una buena pelea una buena king white prácticamente y se puede recuperar pero para que yo pase va a ser muy difícil tal cual para cuando pase va a terminar siendo bastante complicado por la ventaja que termine manteniendo del netboard en concreto en la que que ya es de pesar no margen de el netboard extenso buena diferencia entre los cores principalmente y es que mira nada más la diferencia entre naturales prophet con el monkey king forma concreta son siete mil de netboard de diferencia un otro profe que está muy bien establecido tienen la glim la bkb la hurricane pike también monkey king por su parte sólo presenta battle and fury y bkb que más puede terminar realizando este monkey king dentro de las team fights aparte de plantar boca con su command siento de que va a terminar su nombre relativamente frágil si es que no tiene y lo que ya el otro equipo tiene daño físico y daño mágico dónde está el daño para estructura de la escuadra del salto incómodo es de lo que le falta por ende esto aprovechan al máximo los chicos de a no ver de negativo y se van directamente por la segunda torna parte superior termina quedando demasiado rápido yo no me atrevería a decir que fue una tercera porque tenemos la inmortalidad y lo tiene que aprovechar de alguna manera la inmortalidad se va a acabar en un minuto con 30 segundos nada más tenemos el ember que lo van a terminar matando y esta partida va a dar siento yo que cada vez llega a su fin porque no hay respuesta es aquí en gómez es como mencionas la que van a terminar ahora separándose un poquito por aquí la facción de anor y ni atingar yo se termina redigiendo hacia la parte inferior recordemos de que aún termine manteniendo la inmortalidad por un minuto con 10 segundos aún y esa es la chance de que hace de que sanguin gómez lamentablemente para ellos no pueda terminar abalanzándose del todo en búsqueda de nada no así que esperamos pacientemente sanguin gómez alguna posible oportunidad o van a temer el tal min de la inmortalidad y van a salir a buscar con sus héroes o van a terminar haciendo que porque no siento de que de momento terminen presentando mucho daño necesitan la beca la beca ve bajo el dragon knight el ember spirit por su parte ya presenta bkb pero tampoco es como que se pueda terminar avanzando en la parte a la parte de atrás de la sola enemiga por el hecho de que presentan control con el duelo no si te ejecutan un duelo estás absolutamente muerto por más beca ve que termines teniendo respaldado tiene mucho daño considerativo está niño comandar no puede ser bien de verdad te acabas de fallar el cut shot llegas a gritar o reposimiento forzas no impacta absolutamente nada por parte de sanguin gómez llega el glit del mientras tanto en contra respuesta ya dios dice a quien era que perseguía si me pareció creo que a mí tranquilo glenner y a la tumba inmortalidad respirada hay link expir ahora para ellos se plantea muy buena manera está muy muy fuerte este natural es profeta y ya no va a ver la condición de dragón tela secretarro tampoco y ahí está justamente el escuadra de huy mira justo lo que le acaba de llegar al día de la torre la gami septer ya con esto va a cambiar la situación o sea la escuadra de ando de arena teams tienen tienen hace momento la partida a su favor pero eso con la gami septer no le va a dejar chance ni tiempo para que activen quizá la beca vez el de los espíritus de la parte superior guanispares lo tenemos de miranda con la flecha y lo van a terminar neutralizando al el ember spirit y el ember spirit en ese momento no se cuenta que va todavía disponible aquí vamos a ir cuidado por aquí terminamos agarrando la meridita la meridita que va a caer el de la defensiva tenemos la blind agar tenemos todo el objetivo utilizamos el ipo al final de cuentas el comando quería llegar para continuar el duelo pero no va a ser suficiente y ahora quedan tres en contra de cinco la estructura que poco a poco va a comenzar a caer ahí está el daño adicional también y cuidado aquí agarramos a la al monkey king nada más obligas a la fortuna sigue pegando aquí la torre va a caer demasiado rápido no va a aguantar nada ya está la torre termina desapareciendo y ahora vamos con la barraca rápidamente la barraca de melio con la barraca de rango obligamos a la fortuna también no sé si va a querer recusar los chicos de another NA teams o se va a llevar el todo o nada eh se va a terminar llevando precisamente la torre en la parte superior ahí está prefi attack ya van impedí, dragon eye, bkb prendida, google command por ejemplo fuerte del monkey king por la parte tercer el apple spirit y flower está rápidamente como lo escucha termina agarrando dos ay no le dian tiempo ni chance para el static storm, va a terminar perdiendo la vida uno pero cuidado porque la gema queda muy muy expuesta, está botada la gema yo voy a que termina cayendo y cuidado porque acaban de hacer acaban de hacer dos kills a favor de la escuadra de another NA teams y esto todavía continúa porque la gema la va a terminar tomando esta, ¿quién la toma? ¿ok? ¿lidio commandero? ¿sí? vamos, 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 vamos a ver con todo, blindager ay va a tener que ir desapareciendo también en el intercambio de la miranita y esto en cualquier momento se acaba de valar eh porque no hay respuesta por parte de la escuadra de Satin Govers hasta el momento tal cual no hay respuesta por parte de los chicos de Sanking Gomez, mediramente por ahí han terminado perdiendo tan solo los supports incluso en este intercambio pero bueno, ellos son set de racks a nuestro favor prácticamente, la próxima toma de Rochelle incluso puede terminar perteneciendo a NA teams sin ningún impedimento cerca de 30 segundos más para terminar reconociendo en cuánto tiempo es que este inmortalidad nuevamente retoma hacia uno u otro equipo y recordemos es el segundo, así que viene con el Shard, ¿no? por su parte, Naturist Prophet, ya Igloos Clone comprada, ya lo que viene siendo este talismán de vacío también comprado así que, a nada, voy a obtener incluso Battle Fury, una Battle Fury, la cual, si de por si Monkey King ya no presentaba daño imagínate con la compra de esta Battle Fury, perdón, de esta Battlefly, por parte de... del Naturist Prophet, ¿no? no puedes, vas a... no puedes, de por si, hacer el right click de forma directa por el efecto mischance y el Monkey King no va a estar en condiciones de poder terminar batallando tampoco es que en realidad es muy... importante este Naturist si no cae, presenta mucho daño y demás, pero es que ahora con la compra de este Battlefly no sé qué tanto, se dirigen hacia la zona superior la facción de Anodalineation bajo este efecto de Smoke intentando buscar, encontrar a alguien Monkey King ojo, lo terminamos visualizando termina llegando el efecto de Tridance rápidamente Prime Man Spring nos quitamos la presión de por encima y... escapa muy duras penas, ¿eh? realmente para Roshan, ¿eh? Roshan que está disponible en 10 segundos nada más vamos a ir a la parte superior cuidado por aquí Legion Commander por su lado está... quería, quería sorprender pero el detalle es que no lo puedo terminar haciendo recuerden que ya Roshan está disponible esta Roshan viene con el fragmento también tenemos la inmortalidad disponible vamos a ver vamos a terminar agarrando al Cloudware cuidado Cloudware, Cloudware lo vemos hay información Legion Commander quiere entrar vamos a ver Blintader en cualquier momento la van a terminar agarrando el duelo adiós va a morir y ahora otro duelo ganado por fortaleño con Blintader más daño adicional y mientras tanto en la parte inferior están viendo están viendo el monito posiblemente saben dónde se encuentra Moonlight Shadow el Stump ay, ay, ay casi conecta los saltitos que termina dando uy, lo bajan a duras penas lo van a matar al Monty mala suerte aquí, ¿eh? y lo terminas encontrando y justamente su tipeíto para Feeding porque justamente lo termina bajando con el Queen in Blight y con esto ya tranquilamente va a dar el escuadra de Another N.A.T. puede ir directamente a llevarse una línea si es que así lo prefiere hacer bueno, tal cual terminan por aquí ya incluso encontrando la toma de esta inmortalidad a EGC Shard tomado para el Nature's Prophet teleportation rápidamente nos terminamos movilizando hacia la zona inferior también de igual manera llega el Sprout cuidado presión por encima a EGC Shard se termina reposicionando en un último momento con el Spider-Man también de igual manera vamos a comenzar la presión y la agresión ante esta tier 3 los centros bien colocados se mantiene el Backdoor aún de por medio termina sumándose ya los Kripp ya no hay efecto Backdoor smokean medianamente Sengen Gómez porque quieren intentar buscar defender su set de reacces lo van a poder terminar realizando es la verdadera pregunta intentan buscar desde atrás nada más contamos con Monde los terminamos visualizando porque nos terminamos abalanzando por la retaguardia pero mientras tanto va a terminar perdiendo la vida el Clockwork de igual manera comprometido el Monkekin bajo el efecto del duelo va a terminar muriendo llegado el Fai o Quinto Antonio por parte del Clockwork también mantenemos el efecto Lich y el Sprout encima bajo este en Bar Spirit el Fortop terminó en el último momento donde momento se mantenía con vida pero era un golpe necesario para aniquilarlo otro Sprout puesto bajo la Virani y es la triple y la victoria para los chicos de Anor N.A. Team se ponen a la cabeza de momento uno por cero así es Radar es una partida en la cual pues Anor de N.A. Team supo cómo mover el juego supo cómo neutralizar directamente al contrincante y y